familia como se pudieron dar cuenta la Habana Cuba se puede decir que es un basurero miren esto familia esta es la parte o sea la parte trasera del centro comercial Carlos III miren como está el basurero aquí no me lo creo la vida del adulto mayor en cuba es bien pero bien complicada yo trabajé en hospital en la farmacia 11 años en las majeiras 11 años en serio trabajando en las majeiras vamos a ubicar sillas en las majeiras yo estoy encargado de la masa de materia prima ah sí esa es pasta de tomate, esa le echo un poquito de agua y le puede durar un poco más mira que hay dos láticas, las albóndigas, las albóndigas sí están hechas así que no tiene que cocinarla estas son unas judías que igual es calentarla porque ya vienen hechas miren esto sí lo puedes tomar ahora esto es yogurt yogurt de fresa yogurt de fresa yogurt de fresa ahí tienen ocho vasitos de yogurt de fresa para que lo guarden en el frío y tenga para otro día como estoy todavía en mi aula estoy operado de uno y ahora tengo también otra en mi otra en mi eso me preocupó de estarle apuntando a la mujer mía porque ella estaba impedida de todo para robarle de la cama tenía que cargarla ooooh porque ella se impidieron los dos brazos lo que le acabó de matar fue con el tiempo que fuimos por los círculos que también le suspendieron las pastillas que ella tenía que tomar ooooh la fenguina para la convulsión porque primero le dio una primera palencia porque no había no había medicina no había medicina de ella y después ya le suspendieron parte de las pastillas pero oye que ella necesita necesitamos ahí de esa es que tenía que tomar nada más que dar un tren una por la mano a medio de ellos y oye que y enseñándole la receta el cajetón el cajetón mira que no había aquí que triste entonces la comida es la muerte un puñadito ron un poquitico de carne de sopa ¿tú crees que eso comida para? no claro que no claro que no fíjate que al otro día quiero ir quiero ir quiero ir quiero ir quiero ir y después ahí que yo iba a ser tratado para todo y ella se iba a quedar ahí y que no nos íbamos a jugar ni no se iban a jugar más no se iban a jugar más ni tener más contact entonces se se puso más todavía acá que él se iba claro sí claro sí si yo no tengo el lugar aquí no no vamos a ir vamos a ir ¿está bien? sí está bueno está bonito está bonito gracias no 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 eso es un en dominicana y él y él y él hizo un aporte que es ella y yo hice un aporte y te puse la música Lo prometido es deuda. Esto es para que lo compartas porque vi que estabas con el señor aquí. Le compré dos panes. Ahora yo lo comparto. ¿Qué edad tu tienes? Como te ves joven. Treinta y cuatro. Cuarenta y dos. ¿Y no trabajas ni nada? ¿Por qué no trabajas? No trabajas. ¿Y casas no tienes? ¿Y esta es la única solución que encontré para poder aprender cositas? Hasta ahora. Mira, gracias a ti. Ahora yo lo voy a llevar a mi silla a comer. Tienes un rolo. Tienes una de quince. Una de quince. Y una de quince. ¿Dios muy lejos de aquí? ¿Dios muy lejos de aquí? Bueno, una vía en el PA. Y la otra vía en Mariano. Y yo soy de Mariano. ¿Y haces dinerito aquí? ¿Vienes de Mariano hasta acá? Hasta aquí ya, a pie. Porque para poderle esto aquí ya. Véense cuando me voy. Y con una pausa. Ah, bueno. Porque si coges el carro, gastes el dinero. Claro. Dios mío. ¿Y resuelves aquí esos dineros? A veces. ¿A veces no? A veces te hago vacío, pelado. Es así mismo. Y en el día de hoy van a estar conmigo. Ya que nos toca hacer la compra mensual en las tiendas cubanas. Que son las únicas tiendas en las que venden actualmente. En las tiendas estatales, se puede decir así, que venden, que nos venden los productos mediante la libreta de abastecimiento que están viendo por acá. Para los que son nuevos en el canal, la libreta de abastecimiento es lo que utilizamos para comprar la canasta básica en Cuba. Que dicho sea de paso, en otros países, la canasta básica son aquellos artículos de primera necesidad, ya sea alimentos o productos de limpieza o higiene. En Cuba solo venden algunos productos comestibles, básicos, mensual y cantidades que, para ser sincera, no duran el plazo establecido de compra. Tras la pandemia y debido al gran desabastecimiento y escasez actual en Cuba, incluyeron esta libreta para realizar de forma mensual también la compra en las tiendas estatales en pesos cubanos. Y que antiguamente el cubano podía comprar en estas tiendas sin ninguna limitación. Para dicha compra mensual se determinó el uso de la libreta junto a este vale o pequeño papel donde se encuentra el número de bodega y el número de núcleo, por el cual uno se guiará para saber cuándo y en qué horario debe comprar. Esta dinámica, o más bien dolor de cabeza para nosotros los cubanos, es bien difícil de explicar. Incluso hay muchos turistas que vienen de visita a Cuba que aún no lo entienden. 29 de diciembre. A solo dos días de despedir este 2023. Hoy despido el año con una gran decepción pues la vida en Cuba está llena de luchas que a menudo pasan desapercibidas. Porque este 2023 ha sido un año más de retroceso para todos los cubanos. Con echarle un vistazo a nuestra infraestructura en ruinas se darán cuenta que hay muchas casas y edificaciones en estado de derrumbe. Y con las intensas lluvias ocurridas en este mes de diciembre hubo un total de 28 derrumbes en La Habana. Eso sin contar las inundaciones en la carretera monumental donde los vehículos quedaron atrapados y el tráfico interrumpido. Esto ha provocado que muchas familias cubanas tengan que vivir en condiciones inseguras e inhumanas. El sistema de transporte público está al límite. Los autobuses están abarrotados, los carros colectivos cada día aumentan un poco más el costo del viaje. Lo que hace que los desplazamientos diarios sean un gran desafío para cada cubano. La atención médica promocionada como uno de los logros de Cuba enfrenta diariamente sus propios desafíos. Pues los medicamentos y suministros médicos son escasos. Las condiciones de los hospitales suelen ser precarias y muchas personas no reciben el tratamiento adecuado. Buenos días. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Tienen amoxicilina o algún tipo de antibióticos? ¿Y uraginas al fuego? Gracias. ¿Usted es la que trabaja aquí? Sí. ¿Teoridacina o benadrilina? No tienen. La teoridacina no entra aquí más. No entra. No funciona. En muchos aspectos no funciona porque inclusive es un caso que fueron a un cuerpo de guardia, que no voy a decir el lugar, pero bueno, a hacerse una inyección y al final no había jeringuilla. La persona al final no se pudo inyectar. Salió insultado del lugar. ¿Entiendes? Y esas son cosas que están pasando. Es una de esas cosas. ¿Veis para allá? Eh... Precario. Para hablar claro, precario. Está bien. Eso en sí no funciona. El sistema de salud no funciona. Lo principal que puede haber en la salud es que le faciliten a la población el medicamento que no existe. El medicamento es más fácil. En la farmacia hay muchos medicamentos que existen y muchos particulares los tienen. Sí, sí, es que es una cosa muy complicada. Y esa es la forma que tenemos nosotros los cubanos para resolver un enfermo. Es muy complicado. Los hospitales no tienen medios, no hay jeringuilla, no hay mucho básico, cosas básicas. El cubano se está muriendo. Se está muriendo por falta de medicamentos. Un país que está envejecido. El acceso a las necesidades básicas es una lucha constante en Cuba. Los estantes vacíos en las tiendas de comestibles son algo común. Lo que nos deja con opciones limitadas, innumerables colas y largos tiempos de espera para conseguir artículos esenciales. El turismo en Cuba ha experimentado un gran auge en este último año. Pero, ¿quiénes se benefician realmente de este crecimiento? Creo que la respuesta muchos ya la saben. La necesidad para la juventud es desalentadora. Muchos profesionales se han visto en la obligación de buscar empleos poco remunerados y completamente alejados de sus verdaderas pasiones y habilidades. El futuro se ha vuelto incierto y limitado en Cuba. Justamente por eso, los jóvenes tienen actualmente como meta principal abandonar el país en busca de un futuro mejor. En fin, que nos hemos convertido en maestros de la improvisación. Con recursos limitados, hemos aprendido a arreglarnoslas con lo que tenemos, encontrando formas innovadoras de sobrevivir. Pero la realidad es que el cubano está agotado, porque no es fácil vivir bajo represión y tantas dificultades diarias. Cuba, mi tierra natal, marcada por la escasez y la dificultad. Es como vivir en un mundo donde la esperanza parece fumarse cada día más. Siendo yo una joven de apenas 23 años, con una mente llena de sueños y esperanzas, logré encontrar la luz al otro lado del mar. Sin saber lo que me esperaba y con la seguridad de que este viaje no sería solo un cambio de ubicación, sino un cambio de perspectiva. Nos aventuramos hacia lo desconocido en busca de una nueva realidad, dejando atrás la miseria y las cadenas de la desesperación para abrazar la libertad de la posibilidad y a su vez descubrir las maravillas de República Dominicana. Bueno, el primer choque que tuve fue la atención, la atención de las personas super y el wifi gratis. Ay Dios mío. No les voy a mostrar nada porque al final ustedes ya se deben conocer todo esto. Dios mío. Dios mío. Yo no me lo puedo creer. Al llegar a República Dominicana, mis ojos abrieron a un mundo de abundancia y oportunidades. Me di cuenta que en el corazón del Caribe se encuentra el tesoro oculto de hospitalidad y humanidad. Un país que cautiva con su belleza incomparable desde las playas de aguas cristalinas hasta las montañas cubiertas de exuberante vegetación. Pero esta belleza va más allá de sus paisajes, reside en el corazón generoso de su gente. Ay, ¿el colmado es este? Ay, nuestra primera vez es un colmado. ¿Qué es esto? ¿Qué canto de refresco? Dios mío. Yo sí que no lo creo todavía. Mis primeros días fueron maravillosos. La cálida bienvenida que recibí permitió que me sintiera como en casa. El dominicano siempre con los brazos abiertos dispuesto a ayudar y compartir su cultura con nosotros. Cada rincón de este país me recordaba la grandeza de la vida. Quiero decirles que hoy vamos a emprender el viaje hacia Constanza. Y en este caso estamos en la provincia de Peravia. Y como todos saben, el municipio cabecera de esta provincia es... Bani. La ciudad de Bonao es una ciudad, por supuesto, de la República Dominicana, situada justamente en el centro del país. Y es la capital de la provincia Monseñor Noel. Exactamente. Y en el día de hoy ya estamos en la ciudad, corazón de República Dominicana. ¡Esta capitalista siempre viajero! Para mí, República Dominicana no solo era un destino turístico, sino un faro de esperanza. Aquí pude experimentar la libertad de ser quien realmente era, lejos de las limitaciones que había conocido en mi tierra natal. Miren qué rico. Vamos a poner el chile. ¡Uy! ¡Más alete! Vamos a probarlo. Ya la famosa, vamos a jugar ahí. Un mangucito, rebotillo como le decimos nosotros, y queso frito. La hospitalidad dominicana no tiene límites. Desde compartir un plato de mangú con salami, hasta bailar merengue en las calles de Santo Domingo. Cada momento fue una lección de generosidad y calidez humana. Acabo de lanzar desde la prima. ¡Ja, ja! A medida que esta cubana se despide de República Dominicana, lleva consigo no solo recuerdos imborrables, sino la certeza de que el mundo mejor es posible, incluso más allá de las fronteras de mi país. Yo veo una de fresa y naranja. Yo veo una de fresa y naranja. Estudia, no me quieres a mí. Dímelo, dímelo. ¿Qué hago, güey? ¿Te maquillaste? ¿Te maquillaste? ¡No! El chicharrón de viento. Lo que nosotros lo comemos es dulce. Aquí usted lo come ensalado. No. ¿Es Janinqueque? ¿Se llama? Janinqueque. Esto lo habíamos probado en Bocachica. Antes de despedir este video, que considero que será uno de los más importantes en mi canal, quería decirles lo siguiente. En la vida es crucial recordar la importancia de la gratitud y la humildad. A menudo podemos caer en la trampa de dar por sentadas las bendiciones que tenemos, sin darnos cuenta que hay quienes luchan mucho más por tenerlas. Ser agradecidos nos permite recordar la abundancia que nos rodea y valorar cada pequeño detalle de nuestras vidas. Nunca debemos subestimar el poder de una perspectiva agradecida, porque incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay algo por lo que estar agradecidos. Y ahora sí, agradecerles a todos los que estuvieron hasta el final del video, y también quiero darles las gracias por acompañarnos en este viaje maravilloso. Decirles que no se me desanimen, que aún queda Elisa en República Dominicana para rato. Nos vemos en el próximo video. Chao.